El día de hoy vamos a preparar unas espectaculares quesadillas de cirlón Pero la diferencia es que lo vamos a hacer en un queso fundido Espectacular Así que si quieres saber como lo preparamos No olvides y suscríbete a este bello canal Y deja tu buen like Mis novatos como ya vieron al principio del video El día de hoy vamos a preparar unas quesadillas de cirlón Pero con un queso fundido espectacular Así que si quieres saber como lo preparamos Ya sabes quédate hasta el final de este video Bienvenidos a un nuevo video Para preparar estos espectaculares Más bien estos espectaculares Porque estos Bueno vamos a hacer Como se le llama ahora Con la nueva generación De que ponganle X para Bienvenidos, bienvenides X inclusivos ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Para preparar estos espectaculares quesadillos ¿Por qué quesadillas y los quesadillos? Para preparar estas quesadillas A ti no te sale, cállate Vamos a ocupar este espectacular cirlón que aquí tenemos Vamos a usar nuestro queso Y para condimentar nuestro cirlón Vamos a usar sal con ajo en polvo Y también yo aquí Esto de aquí es el truco Y les voy a decir rápido que es Es una taza de agua Y pusimos a hervir una cabeza de ajo Partida a la mitad por 20 minutos Cuando ya tengan bien hervida el agua Y que ya haya agarrado todo el sabor del ajo Le retiramos los ajos Los pasamos a una licuadora Y con un cuarto de cebolla Agarra un color blanco Y esto es con lo que vamos a terminar De guisar nuestro cirlón Así que vamos a preparar nuestro cirlón Vamos a agregarle nuestra sal de ajo Y que chille el asado Este muchacho me llena de orgullo Ya que tenemos nuestra carne bien marinada Más bien condimentada Vamos a aventarla directo a nuestras barrillas Que chille Aquí lo que yo voy a hacer mi gente Bueno este cirlón pero lo pedí con hueso Le vamos a retirar este huesito que está aquí Y no lo chingamos Es lo mejor del carne Hiciste lo correcto Le quitamos los huesitos Y la vamos picando Porque después de aquí La vamos a meter a un sartén Para agregar la mezcla de agua Con ajo y cebolla Aquí ya vamos pasando la carnita picada A esta sartén Donde les digo Que vamos a agregar Nuestra maravillosa mezcla de agua Con ajo y cebolla Que tal me faltan unos pedacitos de carne Bueno mi gente Vamos a meterlos Para terminar de picar Toda nuestra carne Ya que tenemos nuestra carne Bien bigadita Vean la joya de cirlón que es Vamos a meter nuestro sartén A nuestro asador Recuerden el agua que les dije De ajo con cebolla Vamos a incorporarla Para darle mucho sabor Ya que empezó a hervir nuestra carnita Aquí en este costado Yo tengo esta opción Si ustedes no la tienen Bueno pues tratan de levantar su parrilla Odio ser pobre Lo odio Lo odio Y agregar unos chips ¿Por qué? Porque vamos a ahumar Que vamos a ahumar Este espectacular queso que tengo aquí Vamos a incorporarlo completo A nuestra carne Lo tapamos Y dejamos que gratine ¿Qué sigue de ahí mi gente? Por unas buenas tortillitas de harina Si las quieres hacer tú Rífatela Yo la verdad por cuestión de tiempo No me la voy a aventar Pero comentenme Si quieren que les pase una receta Para hacer tortillas de harina Con mucho gusto se les paso Puta que ofertón Vamos a hacer quesadillas Se va volando Que habilidad señor Vamos a hacer quesadillas Con nuestro espectacular queso Con cirlón Ya que tenemos hechas nuestras quesadillas Lo único que hay que hacer Para marcar nuestra harina Es meterla al azador Que agarren ese dorado de harina espectacular Y continuamos Aquí ya tenemos todas nuestras quesadillas Con el queso fundido de cirlón Que hicimos Nada más Vean esta espectacular joya Pero obviamente No puede haber unas buenas quesadillas Si no una buena salsa Déjales paso Una salsita rápida Que le va muy bien A estas quesadillas Tienes mi respeto Stark Yo en una licuadora Voy a agregar Cinco chiles jalapeños Un chile serrano Un tomate Y un cuartito de cebolla Esto lo vamos a incorporar Primero con unos chorritos de agua Para que pueda licuar bien Ya que tenemos así la salsa Le vamos a incorporar Tres aguacatitos Y ya aquí Volvemos a licuar De sal Vean todo lo que voy a agregar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y tan tan Y nuestra salsa Ya está lista Mi gente Esto ya nada más es Hacia acá Abres tu espectacular Quesadilla De cirlón Agarras poquita salsa Que tienes por aquí Y ya que la tienes Con toda esa salsa Aprovecho mi gente Mis novato ¿Qué les parecen Estas espectaculares Quesadillas Con esa salsa De guacamole Espectacular Como siempre Muy agradecido Por todo el apoyo Que le dan a este canal Que es su canal Y por lo tanto Los saludos De esta semana Un abrazote a mi buen amigo Bautista Romero A Carlos Soto Lomeli A Juan Sontay Y a mi buen amigo Brian Gameplays Mi gente Prendan el carbón Con amigos Pero siempre Prendanlo en familia En el asador Se pasan muchas horas Llega lo criticas Pero luego te enamoras TikTok hace el reloj Es tiempo de ver un video Del novato el asador En el amador Se pasan muchas horas Llega lo criticas Pero luego te enamoras